La agencia, digamos, ha detectado en los últimos meses, en base a las campañas de inteligencia fiscal, una tendencia hacia la informalización de las actividades económicas. Se ha llegado al límite de utilizar ropajes diplomáticos para poder alimentar todo este circuito financiero trucho, prostituyendo una figura tan querida y tan importante para la sociedad argentina como es el cooperativismo. Es un plan, señor gobernador, que básicamente tiene dos patas, un fuerte combate a la informalidad y un componente de alivio fiscal. Y no incluye ninguna clase de aumentos impositivos, sino solamente un mayor esfuerzo para que se cumplan las leyes vigentes. Usted pidió un Estado inteligente donde los que cumplen y los que no pueden no sean los que tengan que soportar los costos de este esfuerzo y donde los que pueden y no quieren pagar sean detectados y sean empujados a que cumplan con sus obligaciones. Precisamente cuando se trata de buscar optimizar la recaudación y cambiar evasión por inclusión, la provincia de Buenos Aires tiene el sistema fiscal más progresivo, más justo, mejor distributivo, preservando y cuidando de aquellos sectores más vulnerables que no se vean castigados por impuestos. Y cuando hablamos de las soluciones y los cambios, estamos hablando de más policías en la calle, que se necesitan más recursos, de mayor equipamiento. Esta lucha que lleva adelante Santiago Montoya hace a la seguridad, hace a la salud, hace a la educación, hace a la justicia, hace también a la recuperación de la provincia que viene de la mano del éxito de los municipios. Muchas gracias.